Un buen día, ahora le voy a decir a ChatGPT que dentro de mi área de estudio me calcule el área de inundación Como datos de entrada, tengo un modelo de elevación digital y también un río Entonces voy a comprimir estos archivos para subirle a ChatGPT Clic derecho, compress to zip, hago un archivo zip Y muy bien, paso a ChatGPT, para ello necesito tener activado Code Interpreter Acá en Upload File voy a subir el archivo zip que contiene los datos Y le voy a decir, tengo un archivo compreso que contiene un archivo zip Un archivo dem.tif y otro río.shp Ahora quiero que me muestres el área potencial de inundación Si el caudal del río sube hasta 2 metros Vamos a ver que hace Hago clic en enviar el mensaje Aquí me menciona lo que va a hacer En caso que la capa del río no tenga valores de elevación Los puede calcular a partir del DEM Si quieren obviar este proceso, si usan archivos por ejemplo pueden usar la herramienta Interpolate Shape Para a partir del DEM obtener los valores de elevación del río Me muestra el modelo de elevación digital con el río Ahora va a determinar la elevación del río a partir del DEM Vemos que ya me calcula el área de inundación Como ven es increíble Solamente subiéndole los archivos lo pudo hacer Ahora le voy a decir que me reemplace el modelo de elevación digital Por un mapa de sombras o un Hill Shade Le digo, está perfecto Por favor, reemplaza el DEM por un Hill Shade Simplemente para mejorar la apariencia Y también veo que no se visualiza la capa del río Olvidaste mostrar el río Vamos a ver qué hace Y vemos que lo hizo Como les digo, es increíble Hacer esto en X-RAS o en IBER Toma mucho tiempo y requiere conocimientos Aunque esto sí, más lo recomiendo como visualización Para trabajos serios, sí usen IBER o X-RAS Ahora lo que me interesa es hacer una animación ¿Cómo va avanzando el área potencial de inundación? Entonces le voy a decir Gracias, está perfecto Ayúdame a crear una animación Entre paréntesis pongo un GIF Y le digo Quiero que se muestre la inundación Desde el nivel 0 del río Hasta llegar a los 2 metros Creo que le configuren Usando un intervalo de avance de 20 centímetros 0.2 metros Vamos a ver qué hace Me da los pasos que va a seguir Y listo, ya ha creado la animación Vamos a ver si es posible descargarla Hago clic aquí Y me descarga el archivo Lo vamos a abrir Y vemos acá La animación de la inundación a 2 metros Como les menciono, es increíble Le digo que está perfecto Pero yo quiero que el GIF se repita indefinidamente Y otra cosa súper chévere Es que nos puede dar el código Para que corramos todo esto En nuestra propia computadora Usando FITO En este caso pueden usar De Anaconda, Spider O Microsoft Visual Studio Code Aquí ya depende del entorno En el cual deseen trabajar Voy a descargar de nuevo Acá está Lo vamos a abrir Y como pueden ver Está chéverísimo Me muestra un GIF Del avance del área de inundación Le voy a decir que muchas gracias Y voy a copiar la dirección De mi computadora Acá estoy guardando Y le digo Está perfecto Quiero que me ayudes Con el código de FITO Para ejecutar en mi computador En coma Uso Spider Y también le voy a decir Que quiero que grabe el resultado En esta carpeta Y vamos a ver Mientras tanto voy a abrir Spider Me está generando el código Aquí en Spider Voy a agregar un nuevo archivo Regreso a ChatGPT Espero que me termine de generar el código Y ya está listo el código Muy importante Hay que asegurarse Tener instaladas estas bibliotecas En mi caso Ya las tengo instaladas Pero si fuese el caso Que no tuviese por ejemplo Raster I o instalado Entonces le digo A ver Control C Como instalo Por decir Raster I Y tengo dos opciones Con PIP o CONDA Normalmente uso PIP Y aquí tengo el PIP Para Raster IO Copio Regreso a Spider Y aquí en la consola Voy a pegar Control V Le doy un Enter Y de esta forma Ya me instala Raster IO Ahora regreso a ChatGPT Y simplemente copio el código Copio el código Y de paso le digo También quiero el código Para 3 metros De inundación Entonces pego este código acá En Python Y simplemente lo voy a ejecutar El archivo de salida está aquí Y hago clic En RAM File Y vemos que me sale un error Normalmente cuando sale un error Lo que suelo hacer Es copiar este error Pongo un Control C Y lo pego en ChatGPT Como ya le envié otra orden Lo ideal sería Que por ejemplo De donde copié el código Aquí pegue el error Es sumamente sencillo Simplemente le pongo Editar Control V Save and Submit Y simplemente me dice Que haga este cambio En esta línea La reemplace Con esta Si no quieren hacer eso Le puedo decir Quiero el código completo Ya tengo el código completo Lo voy a copiar Lo copio Y lo reemplazo En Spyder Borro el código antiguo Suprimir Y pego el nuevo código Y lo ejecutamos Para ver que pasa Run Y la animación está guardada Ahora abro la carpeta Y acá tengo El Fluid Animation Vamos a abrir El archivo GIF Y podemos ver acá El archivo de la animación Del área potencial de inundación Como ven Es chéverísimo Cierro Y le voy a encargar Otra cosa más Le digo Muchas gracias Ahora quiero cargar El área de inundación En RGIS O en QGIS O en cualquier programa SIG Entonces le digo Quiero El raster De la inundación Ayúdame con el código De Phyton Para generarlo Enviamos Mientras tanto Voy a abrir Argus Pro Entonces aquí Me da las instrucciones De cómo va a generar El raster De profundidad De la inundación Entonces ya tenemos aquí El raster De la profundidad De la inundación Voy a copiar el código Copy code Regreso a Phyton Puedo ponerlo al final O simplemente Creo un nuevo archivo Para tener De forma independiente Control V Y vamos a ejecutar Run Aquí me sale un error Como les mencioné Cuando sale un error Simplemente copiamos Control C Y le pegamos A ChatGPT Entonces acá No he incluido Geopandas Acá ya está Correctamente Lo copio Y lo reemplazo Elimino el código Anterior Pego el actual Vamos a ejecutar Run Ahora sí Me ha generado El raster Fluid Deep Lo vemos aquí Ahora lo voy a cargar En ArcGIS Pro Simplemente lo voy a arrastrar Y aquí tengo El raster de inundación Aunque me saca Con valores de cero Le podría decir A ChatGPT Que está bien Pero me está sacando Valores en cero O simplemente Con algunas técnicas Acá en ArcGIS Pro Puedo eliminar Esos valores de cero Está bien Pero no quiero Que tenga Valores En cero Le digo que los Reemplace Por No data Ya está nuevamente El código Lo voy a copiar Borro el anterior Pego el actual Algo interesante Que olvidaba decirles Por ejemplo acá En calcular la profundidad De inundación Está para dos metros Pero si quiero Yo le puedo poner Para tres o para cuatro Reemplazando ese valor Entonces Ejecuto Ejecuto run Vemos que tiene Un error de escritura Entonces simplemente Le cambio el nombre De salida En este caso Le pongo un guión bajo Pongo no data Y ejecuto nuevamente Ahora si funcionó Voy a cargar este archivo En ArcGIS Pro Aquí tengo el Fluid El Fluid No data Y vemos que ya no contiene Los valores de cero Desactivo el El primero Y solo me queda El área de inundación De paso Le cargo El río SHP Y el DEM Tengo acá Debajo el modelo De elevación digital El río Lo voy a poner En la parte superior Le voy a cambiar La simbología Al área de inundación Simplemente acá Clic derecho Simbology Voy a buscar Una paleta Que me agrade Por ejemplo Le dejo esa Acá debajo Podría poner Hillshade Pero para que se haga Más realístico Le voy a poner Un basemap Le agrego Una transparencia Loot deep Me voy en Raster layers Le pongo De un 40% Enter Hago un zoom Acá puedo usar Un sweep Y podemos ver acá Las áreas potenciales De inundación Como pueden ver Todo esto Lo hizo ChatGPT También le creé A 4 metros Por si lo activo Igualmente le hago Un sweep Si hago una consulta Aquí Tengo la profundidad De inundación Esto es todo Lo que les quería mostrar Como podrán ver ChatGPT Puede resultar Una herramienta Poderosísima Que mejora Nuestra productividad Reduce procesos Nos hace más eficientes Si te gustó No olvides Dale un like A este video Suscribirte al canal Y nos vemos En una próxima oportunidad El código de este video Lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Del video